¡Ey! ¿Qué ondita, banda Yotoadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay. Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de las aventuras del Xavi. Efectivamente, papayines, y pues bueno, seguimos con lo que es la miniserie. Y pues bueno, si no recu... bueno, más bien, si recuerdan en el capítulo anterior, nuestro buen amigo el Xavi, que nos acompaña el día de hoy. Y pues bueno, nos habíamos quedado en esta parte donde ya habíamos podido conseguir lo que eran los borregos, ¿verdad, Xavi? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a ver qué nos depara lo que es el destino, y aquí vamos a caminar justamente para allá, ¿de acuerdo? Entonces, nos habíamos subido precisamente en esta parte para poder ver qué podíamos encontrar, así a lo lejos. Pero bueno, por lo visto no vemos absolutamente nada, más que veo lo que es esa torre de allá, de aquel lado, que también es de piedra. Así de que bueno, compañeros, el día de hoy vamos a ver, el día de hoy... ¿Creen que me pueda aventar hasta allá? Ok, a ver... Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy... El día de hoy vamos a caminar obviamente más para allá todavía, que precisamente... Y bueno, íbamos en busca de lo que son los borregos, los cuales ya encontramos el cometido, y aparte también íbamos a ir en busca de lo que es un pueblo para ver qué podíamos encontrar, ¿de acuerdo? Pues bueno, entonces, vamos a ir a esa parte de allá donde se ve el mapa que está un poco libre, vamos a caminar hacia allá, y vamos a ver qué más podemos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, igual y matamos unos cuantos polluelos, para tener unos cuantos pollos por si acaso, y pues bueno, ok, vamos a caminar sobre este lado, y pues bueno amigos, en lo que continuamos lo que es el camino, pues me gustaría comentarles que, este, espero se le hayan pasado súper chido lo que fue el 24 de diciembre, yo me la pasé pues magnífico, obviamente pues en compañía de todos mis familiares, de toda la bandita, primos, ya saben, ¿no? Entonces, pues espero que también a ustedes se le hayan pasado súper padre lo que es este 24 de diciembre, y pues bueno, lamento no haber podido subir lo que eran unos videos, lo que fue el día 25, ya que la verdad no dejé nada planeado, la verdad no dejé nada planeado en cuestión de lo que era, este, para esa fecha, vaya, ¿no? O sea, no dejé nada grabado, y pues bueno, entonces todo lo que fue el día de ayer, pues bueno, no subí nada de videos, estuve la, la verdad es que estuve echando la maldita hueva, y aparte pues ustedes saben que la cruda también es cabrón, entonces la verdad es que no me dieron así como que muchas ganas de poder subir lo que es un gameplay, pero pues bueno, el día de hoy ya estamos aquí grabando lo que es este mismo, vamos a ver qué tal nos va, y espero que también pues no se me desesperen, ¿de acuerdo? Pues bueno, entonces, ah, que por cierto, yo les había dicho, o bueno, más bien les había yo comentado, que si ustedes estaban viendo lo que era precisamente el otro gameplay o el anterior, bueno, me comentaran que para qué podía yo ocupar lo que era el hongo, entonces, pues bueno, la verdad es que no recibí respuesta alguna, así es de que voy a seguir esperando a que alguien me diga para qué puedo yo ocupar lo que es el hongo, algo que podamos utilizar y que realmente sea funcional, ¿de acuerdo? Bueno, de este lado, tengo, bueno, de este lado hay una, una cueva, que al final no es cueva, nada más es así como un, un pasadizo, ahí más o menos, así es de que, pues bueno, nada más, bueno, lo que pasa es de que ahí no dije nada porque quería ver si se escuchaba algo, pero bueno, no se escuchaba absolutamente nada, así es de que, pues bueno, señores, y esto, ¿ah? Ah, son los conejos, ah, ok, es que también vi uno acá y dije, ah, chingados, no se movieron ni qué pedo, ok, entonces, perfecto, entonces, pues bueno, la verdad es que el día 24 de diciembre, como ya les había yo dejado lo que era ahí un indirecto, les había dejado lo que era un indirecto y muchos me preguntaron, ah, que es que, ¿cuándo fue el directo? Que no sé qué, bueno, es que la verdad es que no fue un directo, sino fue un video que se grabó, fue un video que se grabó y pues bueno, obviamente, bueno, fueron 51 minutos, la verdad es que no lo sé si lo hayan visto todo completo, pero al final, pues obviamente ya, al final les mandé saludos a todos los suscriptores que se habían, este, recién, bueno, que recién se habían unido, así es de que, bueno, les mandé lo que fue un saludo y bueno, pues obviamente ya les decía lo que es la feliz Navidad, vaya, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no sé si lo hayan visto, obviamente, bueno, también es entendible que no quieran ver un video de casi una hora, porque, pues bueno, a lo mejor puede que sea demasiado aburrido, ¿no? Lo que sí he estado viendo es de que, bueno, en alguno de los gameplays que he estado subiendo, lo que he visto en alguno de los gameplays que he estado subiendo, es de que, este, ahora resulta que tengo más likes que reproducciones, ¿no? Tengo más likes que reproducciones, entonces, dije, órale, ahora sí quedé más chido, ahora tengo 10 likes y nada más tengo 4 reproducciones, caramba, ok, entonces, es, ¿y esto qué es? Miren esto, ¿cuándo habían visto algo así, señores? ¿Cuándo habían visto algo así? Cataratas voladoras, ¿eh? ¡Ah, monorriquis, papayín! Cataratas voladoras, vean nada más, ¿qué pedo con eso? No, 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 tengo que, tengo que, tengo que tomar una, una selfie ahí, claro, tengo que tomarme una selfie con las cataratas voladoras, excelente, aquí, aquí, hay así, hay así, y magnífico, ahí está lo que es la selfie, y perfecto, ya tenemos lo que son las cataratas voladoras, bueno, la verdad es que no sé si sean cataratas, pero la verdad es que se ve medio extraño eso, en fin, entonces, pues bueno, resulta que, este, entonces, como les comentaba, ¿no?, sobre los likes y las reproducciones, pero bueno, digo, al fin y al cabo, pues está chido, ¿no?, que tenga lo que son más likes que reproducciones, así de que, pues bueno, papayines, eso es lo que yo estaba viendo en los videos anteriores, pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, este, ¿qué más otra cosa les iba a contar? Ah, sí, que por cierto, entonces, como les comentaba, lo que fue el día 25, la verdad es que sí tuve mucha flojera, y la verdad es que la cruda, pues sí estaba medio cañona, a ver, vamos a ir por ahí, por allá, porque allá veo lava, ¿qué pedo?, ¿puedo subir por aquí?, ¿no?, y, ah, ya, 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 ok, perfecto, ok, 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 a ver, vamos a ver por acá, obviamente no puedo trepar por ahí, ¿o sí?, y ya me perdí, ya no me acuerdo ni para dónde, ah, vamos para allá, oh, 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 ok, perfecto, perfecto, ok, y pues parece que nada más no encontramos lo que es un pueblo, parece que nada más no encontramos lo que es el pueblo, entonces, la verdad es que ya no sé más o menos cómo, hacia dónde caminar, ok, a ver, me voy a subir ahí, para ver qué podemos ver desde acá arriba, ok, entonces, como les comentaba, la verdad es que sí me dio un poquito de flojera, ya poder el día 25, este, subir lo que era un video, entonces agarré y dije, no, ya después, miren, 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 miren que encontramos allá, ok, cuidado, cuidado, igual nos caemos, no, mejor vamos a bajar por acá, ok, perfecto, ah, salió lo mismo, perfecto, oh, oh, no, aquí sí está demasiado alto, ok, perfecto, vamos a bajar por este lado, un lado, un lugar por lo menos donde no nos hagamos pues tanto daño, ¿no?, a ver, vamos a ver, y, jup, ahí estamos, excelente, y vamos a ver para acá que hay de este lado, ok, y, parece, parece la casa de no sé qué, a ver, ¿esto qué es?, tenemos aquí una mesa de crafteo, allá veo lo que es arena, tenemos la mesa de crafteo, esto realmente no sé qué sea, esto realmente no sé qué es, pero pues bueno, ¿y esto qué es?, ¿ah?, ah, era una maceta, ok, igual y la podemos solucionar, bueno, la podemos ocupar para, igual y la podemos ocupar para, este, igual y la podemos ocupar para la casa, ¿no?, para poder diseñar un poquito la casa, ok, ya nos está agarrando lo que es la noche, nos está agarrando lo que es la noche, así de que, bueno, vamos a dormir, no sé si sea, bueno, o sea, ok, sí, sí podemos dormir, así de que vamos a dormir, y precisamente por eso queríamos lo que era la cama, para que no nos estuviera agarrando la noche, y tampoco no nos estuviéramos arriesgando, ¿de acuerdo?, muy bien, entonces, ya venimos aquí a visitar lo que era la casa, muy bien, que igual y la podemos agarrar como casa de campanque, de casa de descanso para vacaciones, jaja, entonces, pues bueno, la verdad es que, el salir así a lo que es el campo, y todo el pedo, tener una casita relajadito, una cheva en la mano, bueno, etcétera, pues que le vamos a hacer, ¿no?, pero pues bueno, entonces vamos a caminar todavía de este lado, es que si le seguimos caminando de este lado, vamos a ir hacia lo que es la casa, y es lo que queremos evitar, así es de que, bueno, ya también fuimos de aquel lado, que es donde está, o venimos de ese lado, no, si mal no me equivoco, venimos de ese lado, que es donde está lo que era la lava, si mal no recuerdo, ¿no?, de este lado era donde estaba lo de la lava, y ese pedo, así es de que, pues bueno, ok, vamos a ver, igual y si caminamos un poco más para allá, si miren, ya ven, allá de aquel lado es donde está la cascada esa de la lava, entonces tenemos que caminar hacia acá, vamos a caminarle sobre acá de este lado, así es de que, pues bueno, papayines, ¡oh!, carajo, wow, ay wey, esa madre está profunda, ahí está el creeper, no puede subir creeper, ok, y la verdad es que si se ve medio, se ve muy muy profunda lo que es la cueva, ¿eh?, ¿cómo ven?, ¿nos adentramos?, ¿nos adentramos a la cueva o cómo ven?, pues bueno, si quieren que nos adentremos a lo que es la cueva, dejen pongo aquí, porque no veo, si quieren que nos adentremos a lo que es la cueva, me lo dejan ahí en los comentarios, para poder adentrarnos en lo que es la cueva, de todas maneras, bueno, por si sí, la voy a poner a marcar, bueno, más bien la voy a marcar aquí de este lado, le voy a poner, bueno, es que, ay, de veras, la verdad es que ya no sé ni cómo ponerle, carajo, a ver, cueva, cuatro, ok, en el mapa ya tenemos color, eh, púrpura, ya tenemos color azul, verde, amarillo, perfecto, yo creo que le vamos a poner un, un agua aquí, y, perfecto, ok, entonces, ya tenemos lo que es esa cueva, y, veníamos caminando precisamente de este lado, donde estaba la casa, ok, perfecto, que aquí es donde dije, ay, güey, casi me caigo, ok, excelente, muy bien, entonces, vámonos por acá, de este lado, ok, ok, perfecto, entonces, si tú quieres que visitemos lo que es esa cueva, déjamelo en los comentarios, de acuerdo, ok, déjenme bajo por acá de este lado, porque se ve medio cabrón ahí, entonces, si quieren que visitemos lo que es la cueva, déjamelo en los comentarios, y en el próximo gameplay lo estaremos haciendo, ya que de este lado también encuentro, bueno, de este lado también se ve que hay una cueva, ok, no me quiero adentrar así, mucho, que la verdad, bueno, no es una cueva así como tal, eh, o sea, realmente no es una cueva así como tal, porque no hay más ahí, pero bueno, de todas maneras, de todas maneras, igual y este, y la podemos averiguar, bueno, igual ya saben que picando hacia abajo, igual y podemos encontrar algo, no, pero bueno, déjenmelo en los comentarios, déjenme ahí en los comentarios, si quieren que visitemos lo que es esa cueva, muy bien, bueno, tenemos aquí lo que es más puerco, ok, tenemos ya 16 de cerdo crudo, la verdad no creo que necesitemos más, así de que, pues bueno, ok, vámonos, la cara de este lado, perfecto, y la verdad es que no sé para qué, bueno, la verdad es que esto del azúcar, supuestamente es para crear, no sé, un tipo, así como tipo papel, o un pedo así, ¿no? eso es por lo menos lo que yo tengo entendido, no sé para qué más lo podamos ocupar, hay que comer, ok, comemos un poco, y seguimos caminando otra vez, entonces, ok, vamos allá de ese lado, creo que veníamos de este lado, ¿no? efectivamente, creo que veníamos de lo que era de este lado, que allá donde estaba la cueva, y allá es donde acabamos de marcar, otra, la lava, la cascada de lava, ahí está lo que es la cueva, así de que, pues bueno, ok, vamos a caminar para allá, porque si caminamos hacia acá, porque supuestamente, bueno, si mal no me equivoco, aquí, miren, ahí es donde tomamos la selfie, así es de que, ok, a ver, vamos a caminarle de este lado, a ver qué podemos encontrar, esperemos encontrar algo, la verdad es que yo, de repente, luego sí me desespero, de repente sí me desespero, porque no encuentro absolutamente nada, pero bueno, esperemos que esto no sea así, ¿no? bueno, ok, perfecto, vamos por acá de este lado, ahí están los puerquitos, muy bien, y, ok, creo que nos estamos adentrando, a un tipo como pantano, más o menos, sí, más o menos así como un tipo pantano, la verdad es que ya no sé ni para dónde voy, bueno, no sé ni para dónde tengo que jalar, así es de que, pues bueno, vamos acá por este lado, que otra cosa también les quería comentar, ok, pues es que realmente ahorita no ha habido nada novedoso, en cuestión de lo que es el canal, la verdad es que estoy un poco, bueno, estoy contento, porque pues bueno, ya, este, bueno, a ustedes van a decir, bueno, no mames, Shabby, tú siempre estás contento, wey, la verdad es que bueno, cuando ustedes, bueno, si ustedes tienen algún canal así en específico, bueno, más bien tienen un canal como tal propio, la verdad es que conforme vaya creciendo, pues siempre van a estar contentos, ¿no? van a decir, ah, wey, bueno mames, ya somos más suscriptores, o ya somos más gente, o así, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora eso es precisamente que estoy a veces contento, ¿no? Porque ya tenemos más gente, ya tenemos más suscriptores, aunque pues bueno, obviamente de los 34 suscriptores que somos, pues obviamente las vistas son también muy poquitas, o siguen siendo muy poquitas, porque realmente no todos, este, no todos ven los que son los gameplays, y miren, ¿saben qué? La verdad es que, o sea, han pasado muchas cosas, ¿por qué muchas cosas? Porque la verdad es que hoy en día, la verdad hoy en día, este, pues crecer en YouTube, bueno, o sea, primero para empezar, para crecer en YouTube está cañón el pedo, ¿no? Porque ahorita ya hay mucha gente que se mete de lleno a lo que es, este, hacer videos, de hacer videoblogs, y bueno, hacer gameplays, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que sí está un poquito difícil, cada vez se pone más cabrones, este, poder crecer en YouTube, y también en parte la gente, bueno, a veces la gente son, es muy envidiosa, en el aspecto de que, bueno, no te quiere, no, es muy envidiosa en el aspecto de que, pues no le gusta verte crecer, ¿no? Entonces, este, así como que nada, ¿por qué le voy a regalar una reproducción a él? Ni madres, y que no sé qué, o sea, dices, wey, qué pedo, no mames, wey, si el pedo es ayudarnos, ¿no? O sea, no estar ahí como que yo crezco, y tú no, y yo quiero crecer para que tú no crezcas, y o sea, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, a veces yo creo que, yo creo que a veces la gente se vuelve, pues la verdad se vuelve muy, muy envidiosa, ¿no? Miren esos caballos, orales, lástima que no los podemos montar, así es de que, pues bueno, la verdad es que a veces la gente se vuelve muy envidiosa, porque bueno, no te quiere regalar reproducciones, o simplemente, pues no, miren aquí de este lado, ahí hay, ah, es otra cueva aquí, miren, entonces simplemente, pues no te quieren regalar como que las reproducciones, o no se quieren suscribir, porque pues como te van a dar más suscripciones, y como, como se van a suscribir, ellos se van a quedar abajo, y tú vas a, a crecer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente la verdad es que a veces se pone muy, muy, la verdad es que se han vuelto muy envidiosos, entonces este, en ese aspecto, pues si dices, que mal pedo, ¿no? Porque la cuestión es de que si te gusta el canal, o te gustan los gameplays, pues simplemente te vas a suscribir, nada más porque te gustan los gameplays, entonces, pues bueno, a veces la gente no lo ve desde ese punto, pero pues tampoco no podemos hacer nada para que puedan cambiar de opinión, carajo, no me quería caer, y al final me terminé cayendo, entonces este, tampoco no podemos hacer nada para que la gente, pues no se, no, este, para que la gente cambie de opinión, ¿no? Entonces este, pero pues bueno, la verdad es que, yo por lo menos, o sea, es que, es que miren, es que son muchas cosas, son muchas cosas, porque si tú por ejemplo buscas videos donde le pongas ahí cómo crecer en YouTube, la verdad es que todos los YouTubers te dicen, es que no te metas en esto por dinero, o sea, wey, por Dios, no mames, o sea, no me digas mamadas donde me digas, es que no mames, wey, no te metas aquí por dinero, o sea, no mames, o sea, yo creo que todos los que se meten en este pedo del YouTube, ay, no mames, ya me, ya, ya sí como que ya me desesperé de que no encontramos nada, entonces, bueno, o sea, wey, si te metes en este pedo del YouTube, pues obviamente te metes porque quieres ser como los demás YouTubers, quieres ganar lana, wey, quieres armar una, una compuchida, wey, quieres tener dinero para comprar más cosas, y etcétera, etcétera, no, entonces, wey, o sea, no me vengas con tus mamadas de que, no, es que si te vas a meter aquí para ganar dinero no vas a crecer, no mames, wey, esas son tilinadas, bueno, son chingaderas, esas son chingaderas porque, pues bueno, al final, o sea, si creces en YouTube es porque a la gente le gusta lo que está viendo, no, no porque, no porque no te, o sea, ni modo de que le ponga yo en cada, en cada, en todos mis videos le voy a poner ahí, este, suscríbete a mi canal, por favor, yo no, yo no estoy aquí por dinero, nada más por hobby, entonces no pidas suscripciones, y no estás haciendo, y no estás haciendo sub por sub, y no estás haciendo nada así porque digas, ah bueno, entonces como no estoy por dinero, no voy a hacer las cosas bien, la neta, o sea, dices, bueno mames, es una vil pendejada, pero bueno, la neta es que, es que el pedo es así banda, la verdad es que el pedo es así, o sea, hoy en día, o sea, díganme, hoy en día quien se mete a YouTube, este, en primera, bueno, por hobby, y en segunda, porque, bueno, porque, este, se mete en YouTube porque no quiere ganar dinero, estar aquí perdiendo el tiempo jugando videojuegos, o sea, wey, no mames, eso lo puedes hacer sin necesidad de estar en YouTube, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, hay mucha gente que te dice cómo crecer en YouTube, y lo primero que te dicen es de que no te metas por dinero, o sea, wey, no mames, estamos en el 2015, y ya viendo a todos los YouTubers que ganan baro, y que tienen, pues que tienen cosas chidas, que se pueden comprar lo que ellos se les hincha su pinche gana, y es que, a ver, es como si, por ejemplo, le dijeras a un wey que juega a fútbol, wey, métete a jugar fútbol profesional, pero no te metas por dinero, wey, o sea, no juegues fútbol por dinero, nada más juega fútbol porque te gusta, o sea, no mames, es una mamada, entonces, la verdad es que hoy en día, todos, todos los que se meten a YouTube, y digo incluyéndome, quieren crecer en YouTube porque a lo mejor quieren ganar un baro, y por lo menos, o sea, aparte de que quieren ganar baro, pues obviamente quieren hacerlo porque como, quieren tomarlo como un trabajo, como los futbolistas, ¿no? o sea, wey, si te pagaran por jugar fútbol, pues no mames, que a toda madre, wey, la neta, ¿no? a mí también, yo también estaría súper contento, si me pagaran por jugar fútbol, o sea, y eso a quién no, ¿no? o sea, yo digo que, que es la mayoría, de la mayoría de los chicos, es, es el gran sueño, ¿no? o sea, yo quiero jugar fútbol y quiero ser de los mejores para que me paguen y, y la chingada, entonces, muchos dicen, bueno, o sea, yo me voy a meter a YouTube, porque la neta, sí, me quiero ganar baro, y aparte de ganar baro, pues la verdad, quiero ayudar a mi familia, wey, porque yo sé que ganan bien, y la chingada, entonces ya sí puedo sacar a mi familia adelante, y etcétera, etcétera, entonces, pues bueno, la verdad es que, entonces la verdad, ¿ah? entonces la verdad es que, es precisamente por eso, que la mayoría de la gente se mete a YouTube, no tanto porque, ay, si no mames wey, no tanto porque, ay, quiero es que me gusta y es que, es que es un hobby chido, ay, no mames wey, no me salgas con mamadas, entonces, pues bueno, papayine, yo creo que sí, eso es el, ese es uno de los motivos, ¿no? de la cual mucha gente, pues está, hoy en día, en lo que es YouTube, vamos a dormir de nuevo, vamos a dormir de nuevo, porque si no, nos va a cargar la chingada, entonces vamos a dormir de nuevo, la verdad es que, ya estoy así como que, un poquito desesperado, porque nada más hemos, bueno, nos la hemos pasado caminando, pues un buen tramo, y la verdad, no encontramos absolutamente nada, entonces bueno, allá de aquel lado, está lo que es el house, que la verdad, bueno, ya es así como que, este, ya está un poquito lejos, se nos está acabando lo que es la comida, y bueno, hay que cocinar más todavía, hay que cocinar más comida, entonces, este, ay wey, cuidado, ok, por acá, ok, perfecto, miren allá, de ese lado, también hay otra cueva, ok, hay que bajar con cuidado, y la verdad es que, creo que estoy súper adentrado, en el bosque señores, la verdad es que, estoy súper adentrado, lo que hice en el bosque, porque nada más, no le veo fin a esto, y la verdad es que, ya no sé ni para dónde caminar, entonces, este, ay wey, casi me caigo, entonces, ya no sé ni para dónde caminar, la verdad es que, si es así como que estresante, y bueno, me imagino que también para ustedes, es así como que muy aburrido, el que nada más, estemos caminando, sin necesidad de tener que estar, bueno, sin, sin hacer nada, no, obviamente, entonces, este, la verdad es que, bueno, yo creo que, cuando estoy, cuando quiero hacer algo, yo creo que lo hago así, este, con muchas ganas, pero, obviamente, pues tampoco no quiero que se me aburran, no, entonces, aquí yo creo que la cuestión es de que, ya que estoy hasta acá, y que ya estoy así como que, pues un poco retirado, entonces, lo que voy a hacer, es que fuera de cámaras, voy a, voy a seguir viajando por todo esto, voy a seguir viajando por toda esta, por toda esta zona, a ver que me encuentro, y si encuentro lo que es un pueblo, bueno, pues entonces ya empezaré a grabar, y ya sobre ese mismo, bueno, ya empezando a grabar, pues bueno, entonces, igual ya, este, podría ser un poquito más práctico, no, de que, bueno, ya no hay que caminar tanto, ya no hay que caminar tanto, y este, y pues bueno, a lo mejor ya directo a lo que, a lo que es la acción, no, que bueno, pues yo creo que es lo que todos estamos esperando, encontrar algo, matar a alguien, no lo, no sé, qué sé yo, entonces, también otra cosa que he estado pensando, digo, porque ya, ya este, vamos a, casi a concluir lo que es el gameplay, entonces, lo que he estado pensando, es que, por ejemplo, en lo que son cuestiones de estos, yo creo que lo que voy a hacer, es ya no dormir de noche, bueno, cuando estemos aquí en el bosque, ¿por qué? bueno, una, porque así de esa forma, igual y podemos encontrar, ¿qué es eso de allá? ok, porque una, de esa forma igual, y podemos encontrar, podemos encontrar un poquito de más acción, vaya, ¿no? en cuestión de que, pues a lo mejor, y nos enfrentamos contra otro ender, igual y hasta encontramos lo que es una bruja, etcétera, etcétera, entonces, bueno, esa es otra, otra de las cosas, ¿no? entonces, si quieren así que sea algo, si quieren que sea algo así, más o menos similar, pues bueno, igual y también espero me lo puedan dejar en los comentarios, ¿de acuerdo? así es de que, ¡upá! perfecto, ok, vamos a comer, porque, si no, entonces, si nos va a madriar esto, ok, perfecto, entonces, la verdad es que creo que veníamos de este lado, ¿o de qué lado veníamos? miren, allá de aquel lado, supuestamente en el mapa, marca que hay algo, pero, es que la verdad, no sé, ¿qué pedo? miren, los pulpos, que es para la tinta, precisamente para la tinta de las mochilas, o cualquier otra cosa que querramos pintar, entonces, ok, ah, es lava, ok, perfecto, era lava, ahí está, ok, entonces yo me quedé, así como que dije, ¿qué pedo? ¿qué es eso de allá? eso de allá, entonces yo creo que voy a recorrer todo lo que es este camino, para ver qué podemos hacer, y que por cierto, también he estado pensando en entrar en algunos servidores, pero es que la verdad, yo soy malísimo, para lo que es en el Minecraft, en cuestión del Minecraft, la verdad es que soy muy malo, soy malísimo, entonces, si me dan, así como que, si me da cosita, el entrar y que nada más haga lo que es el pinche ridículo, ¿no? entonces nada más entrar y ver, bueno, nada más hacer lo que es el pinche ridículo, de que pues no mato a nadie, ¿no? entonces, este, pero lo estoy pensando, lo estoy pensando porque también, bueno, el hecho de que tenga lo que es el juego original, y que pueda entrar así a cualquier este, a cualquier servidor, bueno, también no significa que pueda entrar a, así como que agarro, y, ay, sí, puede entrar a este servidor, chingues madre, no, bueno, mames, o sea, tengo que buscar un servidor donde pueda yo entrar, y la verdad es que eso no lo sé cómo, no, más bien, no sé cómo hacer eso, así es de que, pues bueno, entonces, yo creo que eso es lo que voy a hacer, voy a agarrar y voy a explorar todo lo que es el camino, y si llevo a encontrar lo que es un pueblo, pues bueno, ya los, ya estaré empezando a grabar, en el próximo gameplay ya se los estaré mostrando, para que también no se me aburran, ¿vale? así es de que, miren, hasta allá no sé qué hay también, oh, no llegué y si me metí un buen putazo, ok, perfecto, oh, vámonos acá de este lado, ok, vamos a caminar por este lado, que la verdad es que, bueno, no sé, se supone, se supone que en este mapa, o se supone que en el mapa, cuando tú abres lo que es un mapa, igual lo que puedes hacer es ver de qué forma tú lo quieres, ¿no? o sea, se supone que ese es el punto, ver de qué forma lo quieres, entonces, yo me acuerdo que todavía en las aventuras de Shabit, bueno, en las otras aventuras, eh, de Shabit, pues, encontré todavía lo que era un pueblo, todavía también encontré nieve, encontré un montón de cosas muy padres, y cosas que aquí no veo, cosas que aquí no veo, no sé por qué, la verdad, no sé por qué, entonces, este, bueno, son muchas cosas que, que para mí yo la verdad, yo desconozco, así es de que, pues bueno, papayine, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, la verdad es que ya avanzamos o nos alejamos ya bastante de lo que es la casa, así es de que, pues bueno, voy a seguir explorando lo que es toda esta zona, y como les comento, si encuentro ya algo interesante, pues igual yo creo que ya empezaría a grabar desde ese momento, ¿de acuerdo? así es de que, pues bueno, si te gustó lo que es este gameplay, espero que me dejes lo que es tu like, ¿de acuerdo? suscríbete a mi canal, si es la primera vez que ves este tipo de gameplay, suscríbete a mi canal, para que puedas seguir viendo más de este tipo, ayúdame a compartir lo que es el gameplay, la verdad estaría súper agradecido con todos ustedes, si me ayudan a compartiéndolo, y pues bueno, obviamente, este, de dejarme ahí tu comentario, si tienes algún comentario constructivo, si tienes alguna idea para el Minecraft, pues igual también son bienvenidos, ¿de acuerdo? pues bueno papayines, yo me despido, ya saben, nos vemos en la siguiente, ¿ah? ¿qué me ves tú, pato? nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games, cuídense mucho, les mando un beso, un abrazo, yo soy el Shabit, hasta la próxima señores, chau chau. ha 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 ha